Hola amigos de Youtube. Como ya vieron en el título noticias de Terminator Destino Oscuro. Estoy muy emocionado porque ya mero va a salir el primer trailer de Terminator y se van a preguntar como sabes eso ahorita mismo. Están viendo una foto de captura de Twitter de la página oficial de Terminator Destino Oscuro. Yo se los voy a traducir al español y dice lo siguiente. Me gusta pasar todos los Terminator Day en una habitación oscura pensando en pensamientos oscuros. Y nuestra bahía de edición es el lugar perfecto. Estamos aquí dando los toques finales a nuestro primer remolque. Estamos a solo unas semanas de lanzar a este cabrón salvaje y estamos muy, muy emocionados. Tim Miller ustedes que quieren ver en el primer trailer de Terminator en mi opinión estoy muy emocionado. Ya quiero ver el primer avance Destino Oscuro Terminator aquí abajito la descripción. Les voy a dejar el link a la página oficial de Twitter para que vean que la información que les traje es cierto para que lo vean ustedes mismos. Si el video de gusto dame un like gracias por ver este video cuando será el taller. Voy a hacer un video y voy a dar un link de descarga.